¿Nacimos para morirnos o nacimos para vivir? Una pregunta que en este momento es sumamente importante que nos hagamos todos. Millones de personas en este mundo todos los días salen de sus hogares con la idea firma de encontrar razones para vivir, otras para morirse. Lo importante es hacerles la pregunta si verdaderamente yo estoy aquí pendiente de llevar una vida o pendiente de llevar una sobrevivencia. Un buen porcentaje de los seres humanos en este país y en este mundo están sobreviviendo a sus propias historias de vida, a sus propios matrimonios, a sus propios trabajos. Es triste como un alto porcentaje está saliendo todos los días de su casa para encontrar lo que necesita. Otros están descubriendo otras maneras y otros salen al mundo no a tener o a obtener lo que necesitan, lo que se merecen. Y entre lo uno y lo otro hay una gran diferencia. Yo creo que este mundo nos está obligando, la misma sociedad nos está llevando a hacernos este planteamiento, a preguntarnos una y otra una vez más si las reformas que se están haciendo desde los gobiernos son las que verdaderamente estamos necesitando. Yo creo, soy un convencido que lo más importante que hoy le hace falta a este mundo es la reforma personal. Esa decisión donde nos atrevamos a cambiar el rumbo de la historia sin esperar a que alguien venga a hacerlo por nosotros. Es difícil comprender como todavía hay muchas personas que están esperando que se haga el milagro en lugar de irlo a construir. Como hay tantas personas que están esperando que alguien venga y les haga feliz, ¿verdad? En lugar de asumir la responsabilidad de crear esas razones, esas razones para sentirme pleno, para sentirme realizado, para sentirme feliz. Hoy en Occidente la llamamos depresión, un mal que nos aqueja, un mal que nos está atacando todos los días y nos roba la posibilidad de tomar esas grandes decisiones. Nos estamos ocupando de cosas que no nos permiten verdaderamente sentirnos vivos. Y hemos caído sin querer en esa inercia de esperar que llegue de afuera algo que traemos desde adentro. Merece la pena que nos detengamos un momento. Merece la pena que nos sentemos a platicar con el interlocutor más importante, con uno mismo y hacernos la pregunta si verdaderamente yo estoy dejando huella. Vivir con los elementos básicos, los más sencillos, los más honestos. Pasión, creatividad, valor. Darle un sentido a nuestra vida. Casi todos los que estamos aquí, yo creo que todos tenemos un trabajo. El problema no es que tengamos solo un trabajo. La gran pregunta tendría que ser si además del trabajo yo tengo un sentido en mi vida. Si yo tengo una misión en mi vida. Los mexicanos nos morimos. La expectativa de vida en este país es para las mujeres de 77 años y para los hombres desde 74. Nos queda mucho tiempo. Digo, no veo a todos, pero el promedio del grupo debe ser de 30 años, ¿verdad? Y la gran pregunta que tendríamos que hacerlos o podíamos hacerlos es ¿en qué voy a gastar los otros cuarenta y tantos años? ¿Cómo voy a vivir o cómo quiero vivir o qué deseo que suceda alrededor de mi historia personal? Estoy aquí para dejar huella. Vivir con la suficiente pasión, ese valor tan importante, valor de trascender, ¿verdad? Lo voy a hacer de tal manera para que me pueda quedar en ti y seguir estando cuando ya no esté. Estamos en una sociedad tan rápida, tan deprisa, donde pareciera que lo único que importa es satisfacer la necesidad del propio día. Y se nos olvida que hay otras dimensiones, hay otros momentos, hay otros espacios. Situaciones que nos confrontan y llega un momento también en la historia de cada uno de nosotros donde merece la pena que nos detengamos y nos preguntemos si lo que he hecho hasta mi año 50 o 40 o 30 me ha permitido llegar a un invierno de mi vida con las herramientas, con los recursos suficientes para sentirme tranquilo, satisfecho. El diagrama de la vida lo que nos va a garantizar ser feliz es ser, hacer y tener. Otra vez, esta sociedad, a veces esta dinámica nos enseña sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes que hay que tener, hacer más o menos y el ser es para los viejitos. Hoy, hoy la vida nos está dictando pautas distintas. Y otra vez, tendría que ser un pensamiento reflexivo desde adentro, una autocrítica y decir ¿estoy siendo, estoy haciendo o estoy teniendo? Muchos optan por lo más económico, sufrir, que es una decisión. Muchos están lamentándose la situación, muchos están condenando al pasado y se sientan en una silla, en un sillón y hacen incluso del dolor de ese pasado doloroso una zona de confort. Hay millones de personas en este mundo sentados plácidamente esperando que el pasado cambie para ser felices. Uno de los grandes absurdos, ¿verdad? Nos llenamos de hubiéramos, nos llenamos de situaciones que nos formulan una revancha, estar culpando o estarnos victimizando. Es la situación más cómoda que podemos encontrar. En ese gran diagrama también debemos descubrir y hacer nuestro algo sumamente importante. Generar razones. Razones que dependen directamente del sentido que le demos a nuestra propia historia de vida. Razones para qué? Primero para creer. Hay que creer. En un mundo donde tanta gente desconfía, donde la confianza se vuelve un activo tan inalcanzable a veces, yo creo que tenemos que regresar a ese punto y decir necesito creer en el amor, necesito creer en la familia, necesito creer en las instituciones. Es que no hay nada que te pueda ayudar a creer. Ah, entonces tú conviértete en esa familia, conviértete en ese empresario, conviértete en ese político que sea digno, digno de que se le crea. Razones para creer en el mañana. Razones para creer en la gente. El segundo grupo de razones es razones para esperar. Sobre todo, otra vez. Sobre todo con las nuevas generaciones. Hoy los niños y los jóvenes están muy aburridos, porque les hemos dado demasiadas cosas demasiado rápido, demasiado pronto. Y entonces los hacemos por comodidad del adulto, los hacemos también a ellos adultos jóvenes. Y les estamos arrebatando la capacidad de esperar. Y corren y vuelan. Y muchos se atornan en los cables de la luz. Y muchos se tropiezan, porque ellos están preparados para hacer esos movimientos tan bruscos, incluso violentos. Y por último, razones para amar. Empezando por uno mismo, sin contarnos mentiras. Hay dos cosas que a este mundo, sobre todo al hemisferio latinoamericano, lo tienen muy complicado. A veces decimos que son los malos gobiernos, a veces creemos que es la corrupción, a veces creemos que es la situación geográfica, política, de quien venimos o quien nos fundó. Yo creo que a estas alturas del partido tendríamos que convencernos que es una responsabilidad que a lo mejor no hemos asumido del todo. Razones para amar. Dejarnos de contar mentiras. Dejar de simular las situaciones. Hacernos dueños de nuestro propio destino. Y entender que estamos aquí para construir a partir de este momento. El día más hermoso para vivirse es hoy. Pero hay mucha gente que sigue añorando el día que no fue. El día que no pasó. El día que no ha llegado. Y entonces vive en su día de hoy en la amargura pensando que hoy se van a morir. Y no, tenemos todavía mucho por construir. A veces hay que inventarnos, incluso hay que inventarnos el mañana. Hay que poner una razón al mañana. Razones para amar, ¿verdad? Un sueño, una ilusión, una persona, una emoción, una situación, un proyecto. Ahorita escuchábamos algo. ¿Por qué no ha sido capaz de enamorarse el ser humano de algo que lo mantenga plenamente, plenamente vivo? Creo yo que es el momento propicio para darnos cuenta de que podemos hacer eso. Y cambiar esa historia en nuestros países. Y cambiar esa historia en nuestro mundo. Romper el paradigma. Las dos cosas que nos tienen de rodillas no son ni los dolores, no son ni la pobreza. Son la autocompasión y el machismo. Pobrecito México. Pobrecito Latinoamérica, ¿verdad? Pobrecito. Pobrecito. Dejemos de pobretearnos porque cada vez que decimos pobrecito, le estamos diciendo a la otra persona que es un ser inferior. Y eso es un acto de injusticia. Nadie es inferior. Nadie tendría que sentirse inferior a nadie. Y a veces somos nosotros, como padres de familia, como educadores, como líderes, quienes estamos diciéndole a los demás, a nuestros seguidores, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, seres inferiores. Dejemos la autocompasión, que no nos ayuda a alcanzar ese grado del que nos merecemos en nuestra dignidad humana. Y lo otro es el machismo. Todo un tema, ¿verdad? Creer que los hombres estamos en competencia y que además debemos ganarle a las mujeres. Una de las grandes deudas que tenemos en este mundo, la tenemos con la mujer. El día que entendamos que las mujeres son nuestro complemento y que en muchas ocasiones son nuestro impulso, incluso nuestra razón de ser, ese día vamos a tener una sociedad más justa y verdaderamente equitativa. No se trata de porcentajes, se trata de respeto. Se trata de entenderte como otro ser humano, que tienes tanto que aportarle a mi vida como yo a tu vida. Vamos, vamos a hacer un acto reflexivo y que en ese acto reflexivo seamos capaces de darnos cuenta que no somos al día de hoy, 10 de febrero del 2018, la mejor versión de nosotros mismos. Y romperé el paradigma. Es Latinoamérica, es México. Ubícate. Aquí se empieza tarde, aquí se empieza tarde, aquí se permite el papel, aquí se permite la mordida, aquí se permite la corrupción. Vamos a ubicarnos en nuestra esencia de ser humano y entender que yo soy amado hace mucho más de lo que he hecho hasta el día de hoy. Vamos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Soy un convencido que en la historia del ser humano hay muchos capítulos, hay muchas historias con finales felices. Esas las escriben los guionistas, otras con finales necesarios. No será que tú y yo ya llegamos a ese punto donde tengamos que ponerle un punto final a una historia. No será que ya llegó el momento de despertar verdaderamente las conciencias e irnos más allá de la emoción, irnos más allá del corazón y conectar con la razón, combinar perfectamente razón y acción, se llama sabiduría, ¿verdad? Y empezar a verdaderamente construir. Estamos aquí para construir. Dejemos la crítica, dejemos el trauma, dejemos el complejo. Y atrevámonos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Estamos aquí para ser felices. Cualquiera que diga lo contrario se puede estar despidiendo. Nacimos para ser felices. Y la condición donde nacimos no debería de marcar la condición donde vamos a morir. Tenemos setenta y tantos años para tomar esa opción, para decidir. Ese es mi pasado y el pasado es inalterable. Yo construyo mi futuro. Hay historias con finales felices, otras con finales necesarios. Yo tengo que poner puntos final a muchas historias de mi vida. ¿Y tú? Gracias. 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 Gracias.